El amor de una pareja Empieza con el noviazgo Es como subir en bote Remando río abajo Ahí tendrás que mirar Como navega en pareja Si el remo te pesa mucho Es hora de abandonar No te ponga en compromiso Porque puede naufragar Para eso es el noviazgo Para encontrar tu lugar Si río abajo es difícil Imagínate la vuelta El amor en compromiso No son para los cubanos Si juraste hasta la muerte No debes cambiar de idea Porque la vuelta que espera Será para río arriba Y ya subirán los hijos Los abuelos Y las abuelas Luego subirán los nietos Luego subirán los nietos La vejez que te persigue 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 Con los abuelos Con los abuelos Y los amigos El destino será fiesta Al final de tu camino Al final de tu camino